Vamos a mostrarle un poquito de lo que fue el viaje. Vos sabés, Barba, que cuando voy yo prendo la cámara donde estoy, no me aguanto. Digo, esto lo tengo que grabar. No parás de trabajar. Esto lo tengo que grabar. Así que bueno... Ahora, ¿no hay registros filmográficos de lo que pasó con Maxi? No, no, no. Te juro que... Estaba ahí. Estaba ahí. Pero dije, no, mirá si prendo de repente y aparece... ¡Ay! Claro, no daba, no daba. Pero lo... Lo malvaste. Lo malvaste. Lo malvaste. Pero con él se gustaba... Vamos a ver un poco de... Más que nada lo que tiene que ver con la visita al museo. Sí. Para que vean un poco de lo que hay en esta casa, que fue una de las casas donde se escondió Pablo Escobar. Y que más que nada era un lugar donde guardaba el dinero. O sea, la casa tiene como un... Van a ver un pasadizo secreto cuando ingresabas de cómo atrás de una biblioteca podías entrar al interior del otro lado de la casa, digamos. Y también donde tenía un... Una especie de sótano donde guardaba la guita y también ahí iba hacia un túnel que iba para abajo, que ahora está cerrado, pero que también servía de escapes y caían... Y tenían que fugarse, digamos, ¿no? Así que tenía como varias cositas ahí. Sobre todo eso de cómo esconder la guita. En un momento hay una... Que no está mostrado, se los cuento, pero hay como una doble pared donde había como una ventanita y vos podías tirar los billetes por ahí y caían dentro de esa doble pared. Entonces como que era una pared de un lado y del otro, pero en el medio estaba forrada... Era una casa forrada en guita, básicamente. Básicamente, literalmente. Así que vamos a ver un poquito de lo que fue el recorrido. Primero un poco del ingreso a lo que fue Medellín, Bogotá, un poquito ahí charlando con la persona que me llegaba y después sí, ya nos adentramos directamente en el Museo de Pablo Escobar Gabri. Acabo de llegar a Colombia. Estoy en Bogotá, de acá a Medellín. Nos quedamos tres días en Medellín para realizar una entrevista así te voy a mostrar todo lo que es la previa, todo lo que nos encontremos en las calles de Colombia, todo acá en crossover. Ahí apenas llegaba, ahí se ve como pasando. ¡Qué lindo! El Uber. Me habla del barrio este. Es presidente de Colombia y donde viven los famosos. Toda la gente importante vive ahí. Como J Balvin, Maluma, Karol G. Río Grande. Y muchos jugadores de fútbol colombiano, como el Ramiro Córdoba. Tienen propiedades de Jaime Rodríguez. Y nada, están todos. Mirá. ¿Este túnel cuánto mide? 8.6 kilómetros de largo. No termina más ese túnel, 8 kilómetros. 8.6. ¿Y hace cuánto está construido? Tres años. Tres años. ¿Y sos claustrofóbico? Este es el segundo más largo de Suramérica. Está bien. Mirá. Creo que nosotros lo tenemos largo acá. del Museo de Pablo Escobar. Así que ahora vamos a ingresar. Mostrar todo lo que hay aquí en el Museo de Pablo Escobar Gaviria. Aquí en Medellín, Colombia. Su tierra. Ahí está lo que te decía, mirá. Dos. Y tres. Patrón. Patrón. Y ahí se abre. Copia. ¿Se puede pausar? Ahí, para pausar, no pasa. ¿Se puede pausar? Ahí está. Ahí pasás a la parte que no podés. Este, pará. ¿Es real que vos decís patrón y se abre nada? No, no, no. Hay uno que toca el botón. Es más, hay uno que hace. Claro, que está el otro lado. No abre con la mano. No, tremendo. Bueno, y ahí esa parte es la que entras. Vas a ver ahora que entro como a un lugar donde me te agachás y donde iban todos los fajos. Y ese lugar también llevaba lo que era el túnel. Ahora lo vas a ver, mirá. No quedó ningún billete, ¿no? De ese entonces. ¿Cuánto me di a favor? Con uno que te traes. La gente se imagina que me diga un ocho. Eso en estatura real está. Un ocho sesenta y siete. Ahí, ¿ves? Ahí hay donde guardaba la guita y allá atrás está la entrada al túnel, ¿ves? Ahí. Y hay un túnel acá para abajo. Exacto. Este es el primer avión que usó Pablo Escobar, Gabería, para transportar cocaína que estaba... El primer avión se compró el señor, que es el primo, se que maneja el museo. ...donde llevó cinco hipopótamos, tres machos, dos hembras. Y hoy hay más de ciento veinte allí. Cento veinte hipopótamos. Un problema. Un problema. Absolutamente. Quedan dos originales de aquellos cinco. Y es un bardo hoy los hipopótamos allí en Colombia. Esta moto que ven acá, la ven roja de un lado, la ven negra del otro, porque Escobar fue una de las motos que usó antes en el caso del narcotráfico, se dedicaban con su primo a robar bancos y esta moto la usaban de dos colores para que cuando lo veían decían, ¿qué moto viste? De un lado decían negra, de un lado decían roja, imposible ubicarla. Si, pare, vi una moto negra, una moto roja. Los autos de carrera que tenía porque le gustaban las carreras, ganó un par de premios. Ahora, me quedo pensando, si el testigo dice, es una moto roja y negra, las pelotas. El auto de Alcapone que se había comprado, que lo balearon. No, ah, ya, fetiche. Sí, con la mafia tenía fetiche. Esto es La Bestia, que es el auto blindado, uno de los cinco que tenía Pablo Escobar, iguales, dos toneladas, tenía el vidrio que tenés que pegarle cuatro veces el mismo lugar para poder quebrarlo, así que el movimiento era imposible. Este fue el primer auto de Escobar donde atentaron con su vida por primera vez. Obviamente blindado y eso lo salvó. El carro azul, si lo conoce, el auto con el que atentaron por primera vez contra Pablo Escobar Gavitia. Esta es la foto de la... Esa es la foto de la cárcel, la cárcel que se mandó a construir él. Yo voy preso si me construyo la cárcel y le hicieron a esa cárcel. Y fue preso ahí. Sí, fue preso ahí, manejaba toda la... Y de hecho me contaron que el Diego lo fue a visitar ahí. ¿Y no? Dicen. Ah, esa es buenísima. El auto de diamantes porque decía que no se devaluaba, ya la tenía bastante clara. Ahí está la cárcel fuerte. Porque quería que si venía algún ladrón sepa que era de él por las consecuencias que podía tener en robarle. Por las dudas, sabía quién le está robando, ¿no? Y esto es tremendo. Mirá, esa es una de James Bond. Pero era 1978, no existían. Lo hicieron solamente para la película. Y él dijo, yo quiero uno igual. Y fueron a buscar a Estados Unidos y dijeron, che, no, pero fue para la película. No importa. Al patrón no se le dice que no, haceme 10 de esto o te boleteo. Y le hicieron 10. Y fíjate que abajo está discontinuado, con lo cual era un error del prototipo. Porque después cuando doblaba se daba vuelta y después lo hicieron todo junto sin esa discontinuación ahí en el medio. Y le llevaron 10. Y ahí lo ves que está en la foto con él mismo que tenía James Bond. Que él dijo, yo quiero de esos. Y se mandó a comprar eso. Una locura. Yo me compré una pava eléctrica el otro día y estoy al último level. Donde guardaba para transportar. Al principio empezó así, guardando en lo que son las ruedas. En esas chiquitas entraban 50 kilos. Y ahí está lo que decía Mili, todo lo que tenés para comprar de él. No, todo el merch. Que la gente obviamente lo compra. Están las remeras. Ahí tenés para la heladera. Tenés esos adornos. ¿Cómo usaría una remera? Mirá, anotadores. Mirá, tenés todo lo que quieras. Tenés de Pablo Escobar. Y tenés café, lo que te decía el café. Mirá. Y ahora lo van a ver a Maxi, que es el que contamos la anécdota. Hay varios cuadros que están. Murió a los 44 años. Si lo ves, la última foto que es, está hecho pelota. Por estar en clandestinidad tantos años, ¿no? Esto es un mural que está ahí adentro del lugar. Así recorrimos. Ahí terminábamos. Ahí está Maxi. Ese Maxi, el de Blanco. Con Maxi, con Emi. Y Emi, atrás. Con Agar y West. El equipo de Filo. Así que... Espectacular. Nada, tenés de todo ahí, lo que quieras para comprar. Y nada, todo ese lugar que... Es increíble la cantidad de gente que había. Porque nosotros fuimos con una guía, y atrás venía otra, y atrás venía otra, y atrás otra. Y es un, viste, una calesita que nos para todo el tiempo, y va cayendo gente todo el tiempo al lugar. Dice que después de la serie, la primera del Patrón y después de Narcos, explotó todo lo que es el turismo con respecto a lo de Pablo Escobar. En este caso lo maneja el primo, que fue el que se quedó con esta casa. Y después, como fue, a medida que le fue bien con el negocio, fue comprando muchas cosas originales de Pablo para tener, como el avión, y otras cosas que fue trayendo al lugar. Y después está la tumba, que la tumba la maneja hoy alguien que trabajó para Escobar, como alguien que la familia quería mucho, que era parte de la mafia, digamos, y que hoy se reconvirtió en quien administra la tumba, y que la familia le dio la potestad para, nada, hacer el tour ahí, contar la historia, y todo, lo vas y lo encontrás en la tumba. Yo no fui, pero es lo que me contaron, que podés ir. Y después, podés ir al edificio, podés ir a la Hacienda Nápoles, donde contábamos esto, que tenía un zoológico, trajo un montón de animales, entre ellos trajo cinco hipopótamos, tres machos, dos hembras, cae Escobar, los liberan los animales, se van a la selva, y como no había ningún animal que termine con el hipopótamo, se hizo plaga, y hoy son 120, y no saben qué hacer con ellos, porque es increíble la historia, porque, bueno, no los pueden repatriar, porque dicen, no, no, no sabemos las enfermedades que pueden tener, que traen desde allá, que acá no hay, por la duda, no pasan, y no pueden llevarlos, así que es un problema que tienen ahí, ¿no? Sí. Este, y pregunta, vos creo que lo habías dicho igual, la gente allá en Medellín, ¿lo respeta? Yo creo que la gente de más edad, algunos todavía lo quieren, porque hizo cinco barrios, hay un, de hecho, un barrio muy grande, creo que tiene cuatro mil viviendas, se llama Pablo Escobar, y hay gente que como que le dio las casas, que lo quiere, por su parte más caritativa, pero después cuando habla con gente más joven, no, como que tiene recargado que es un delincuente, que es lo peor que le pudo pasar a la historia de Colombia, hay una lectura así, pero bueno, nada, es evidente que la historia es tan atrapante que, o sea, había gente de todos los países, o sea, había gente de Estados Unidos, gente, no sé, de Europa, veías por los acentos que eran de todos los lugares. Debe ser gente que hasta puede llegar a ir a Colombia para conocer el museo, no es que primero va a Colombia y después, ah, bueno, vamos a conocer el museo, pero capaz hay gente que después de la serie y todo eso... Y capaz, puede ser, puede ser. Así que después, digo, hay muchos de los lugares que puedes ir a, no sé, el lugar donde puso tal bomba, el lugar donde hizo tal atentado, o sea, si vos querés aumentar el tour, tenés un montón de variantes, esto era como lo más básico que te daban, pero bueno, nada, es muy loco entender que eso fue real en un punto, porque la historia que cuentan de él es tremenda, o sea, y vos ves cómo es la transformación de un narco en un político que es descubierto y que lo quieren extraditar, y para no extraditar empieza la caratternidad, empieza la guerra, empiezan los atentados, empiezan los otros carteles, empieza la guerra entre carteles, después se une, después se vuelve a pelear, esto es una cosa, creo que hasta altura nadie no conoce la historia, digo, pero si no la conoces, es muy, muy irreal, y nada, y tiene esas cosas como estas excentricidades, como decir, quiero el jet kit de jet bomb, anda cómpramelo, y van y dicen, que de hecho cuentan, que dicen, no, pero es un prototipo, no, 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 se están haciendo eso, ahí está la fábrica, no me puedo ir con uno de acá, o me haces, o te vuelvo, o sea, amenaza de muerte, bueno, listo, van a salir 10, ¿cuánto querés? y te lo mandamos, y bueno, y los hicieron y los mandaron. Bueno, está la anécdota muy famosa de Bava, cuando va a dirigir un partido allá, a Medellín, y claro, cuenta, ¿no?, como que en el entretiempo, mirá, no, antes del partido, es muy graciosa esa anécdota, pero claro, mostraba el poder... Bueno, yo no sabía lo de ahí, ahí vi un recorte de toda una declaración de Maradona, una entrevista, contando que lo fue a ver, que lo fue a visitar para un partido homenaje, una cosa así, que estaban varios colombianos conocidos de él, y yo te le dije, tenés que venir, porque te invitan a... ¿Pero quién es? No, vos vení, y dice, fuimos, creo que lo visitó en la cárcel y todo, como que no entendía nada, yo la verdad no tenía registro de eso, así que, nada, es tremendo todo lo que se va conociendo de él. Después, bueno, mostraremos mañana un poquito de lo que fue la caja negra, que no quiero spoilear mucho, porque hoy va a salir en... ¿Hoy sale? No, no, va a salir en miércoles, pero hoy sale el anuncio, y con algunas imágenes de lo que fue el armado, porque sobre todo lo interesante que tiene este armado, que fue, nos dijeron, lo vamos a hacer en un campo, no hay nada más que un campo, y entonces se fabricó una caja negra real, digamos, ahí en el medio del campo, con un grupo electrógeno y todo, y es muy interesante ver eso, que vos decís, ¿cómo? O sea, yo te juro, en la previa le tenía muy poca fe, no va a quedar bien, es muy difícil que quede bien, y por suerte, la verdad, el laburo que se mandaron los amigos de Colombia, y bueno, nuestro equipo también, esa mixtura hizo que después vean, van a ver cómo quedó, que va a decir, nada, no puede ser. Cuando ves eso, decís, nada, de acá no puede salir, es como que nos metimos en un, viste, como en un cubo, así que nada, está bueno, después lo verán hoy en las redes de filo, y mañana lo compartiremos acá. Qué hermoso. Así que bueno, vamos a una canción, y después tenemos al Barba Freestyle. Caja Negra con quién, pregunta uno, pero querido, pero por favor, vamos a tirar uno a Freestyle, sí. ¿Sí? ¿Después? Sí, sí, sí. Y dale que va. Y dale que va. Al Barba con Freestyle. Crossover, mándanos tu WhatsApp al 11 40 41 96 60.